Vuelve, Maricel A mi corazón yo le digo que dejé de estar sufriendo A mi corazón yo le digo que dejé de estar llorando Porque un amor si ya se fue y nunca, nunca volverá Porque un amor si ya se fue y nunca, nunca volverá A mi corazón yo le digo que dejé de estar sufriendo A mi corazón yo le digo que dejé de estar llorando Porque un amor si ya se fue y nunca, nunca volverá Porque un amor si ya se fue y nunca, nunca volverá Entre cervezas y más cerveza Yo voto todas mis lágrimas Y en la cantina paso tomando Bebiendo y llorando por tu amor Y en cada vaso que brindo solo me acuerdo de tu amor Y en cada vaso que brindo solo me acuerdo de tu amor Para todos los corazoncitos que sufren por un amor perdido Vuelve, Maricel A mi corazón yo le digo que dejé de estar sufriendo A mi corazón yo le digo que dejé de estar llorando Porque un amor si ya se fue y nunca, nunca volverá Porque un amor si ya se fue y nunca, nunca volverá Entre cervezas y más cerveza Entre cervezas y más cerveza Yo voto todas mis lágrimas Y en la cantina paso tomando Bebiendo y llorando por tu amor Y en cada vaso que brindo solo me acuerdo de tu amor Y en cada vaso que brindo solo me acuerdo de tu amor Y en cada vaso que brindo solo me acuerdo de tu amor Y en cada vaso que brindo solo me acuerdo de tu amor